Muy bien, vamos a evaluar ahora el líquido sinovial. ¿Por qué? Ya les comento por qué, pero es lo primero que debemos recordar. El líquido sinovial en reumatología no siempre se evalúa. En reumatología ayuda mucho a veces los anticuerpos, ¿no? En el examen de sangre, puede ser por ejemplo enzimas, CPK de repente. Pero el líquido sinovial no siempre se utiliza. Excepto, es fundamental el líquido sinovial en una patología que es la monoartritis aguda. En una monoartritis aguda, sí o sí tiene que sacarse el líquido articular para evaluarlo. Si quiere además saque el hemograma, PCR, lo que quiera. Pero en una monoartritis aguda, sí o sí. En una olivoartritis puede ser. En una poliartritis como AR lupus puede ser, ya. Pero donde siempre tiene usted que sacar líquidos sinoviales es en una monoartritis aguda. Muy bien, esto es el líquido sinovial con algunas características. Fíjense las características del líquido sinovial normal. El volumen depende de la articulación, ¿no? Depende de la articulación. Mientras más grande la articulación, mayor volumen. Pero el color, donde fuera que sea, debe ser amarillo transparente. Eso es lo característico. Luego, si usted, bueno, no digo que va a tocar, pero antes yo asistí todavía a la evaluación de líquido sinovial con la yema de los dedos, así sin guantes, nada, donde la bioseguridad puede ser un pan de chancay de 20, como se dice, ¿no? O sea, venía el profesor, a ver un ratito, antes que te lleves la muestra, venía, agarraba y hacía así su filancia, ¿no? Se rompía antes de los 10, ahí has visto tal cosa, ¿no? No había, pues, VIH en esa... Bueno, ya había, ¿no? Pero no tenía, los profesores no tenían un concepto, pues, importante de lo que es bioseguridad. ¿Por qué digo esto? Porque la viscosidad que se evalúa del líquido sinovial es una medida, de alguna manera, para señalar si un líquido sinovial es normal o no. Y la viscosidad tiene que ser sumamente alta o alta para decir que es normal. La viscosidad es la característica que nos da una idea de protección del cartílago. A mayor viscosidad, mejor protección. A menor viscosidad significa que ese cartílago tiene mucho riesgo de poder dañarse. ¿Quién da la viscosidad en el líquido sinovial? ¿Qué sustancia o qué elemento o qué glicosamín, glicano, qué proteína? El ácido hialurónico, ¿no es cierto? El ácido hialurónico. La cantidad de células que tiene que haber en el líquido sinovial no debe pasar de 200 por milímetro cúbico. Y la mayoría de las 200, la mayoría, si no todas, deben ser mononucleares. O sea, con un solo núcleo. ¿Podría haber polimorfo nuclear? Podría haber, pero no debe pasar de 25%. Más deben ser mononucleares. Bien, ¿se acuerdan de la artrosis? Acabamos de verlo. La artrosis, ¿qué tipo de líquido habíamos dicho que hay? No inflamatorio, acá está. Ejemplo, acá está, artrosis. Un traumatismo leve también, ¿no artrosis? El líquido no inflamatorio en artrosis, ¿qué característica tiene? El color parecido al normal, aunque un poco más rojizo. Pero por ahí está. La viscosidad, parecida a lo normal. O sea, que hasta ahí no hay mucha diferencia. Pero la diferencia, de manera contundente, está en el número de células. En la artrosis, por ejemplo, o sea, en este líquido no inflamatorio, la cantidad de células está por encima de 200 y llega hasta 3.000, inclusive. No sobrepasa 3.000. Si sobrepasa 3.000 por milímetro cúbico, probablemente ya el líquido no sea no inflamatorio, sino sea inflamatorio. Ya, pero a pesar que la cantidad de células está por encima de 200 y llega a 3.000 por milímetro cúbico, la mayoría, si no todas, son mononucleares. Por ese motivo, insisto, los polimorfonucleares a lo mucho podrán llegar, pues, 25 o 30%, no más. Si llega más, ya dude que sea no inflamatorio. Si llega más, de repente estamos hablando de otra patología diferente, de otro tipo de líquido diferente. Cuando hablamos de un líquido inflamatorio, estamos hablando de patologías que producen mucha inflamación. Ejemplo, lupus, ejemplo AR, ejemplo gota, ejemplo pseudogota, ejemplo artritis reactiva. O sea, el líquido inflamatorio se produce por patologías que causan mucha inflamación. Repito, lupus, gota, artritis reumatoidea, pseudogota, artritis reactiva. Y la característica, aquí ya es el color un poco más, es amarillo, pero más turbio. La viscosidad ha disminuido, la viscosidad es baja. Y acá sí, miren, el número de células está por encima de 3.000 y llega incluso hasta 50.000. O sea, hay una cantidad de células brutal. Y casi todas pueden ser polimorfos nucleares. Hay otro tipo de patrón de líquido sinovial que se llama séptico. Y como su nombre lo dice séptico, frecuentemente es causado por bacterias sépticas, por bacterias que producen pus. O sea, por ejemplo, estafilococo aureus. Este tipo de patrón de líquido se da característicamente en una artritis séptica, en una artritis séptica por estafilococo aureus, repito. Bueno, ¿y cómo es el patrón? El color es turbio, purulento, opaco. Amarillo, sí, amarillo, opaco, turbio, purulento. La viscosidad sumamente baja, muy baja. Y la cantidad de células por encima de 50.000 y todas prácticamente son polimorfonucleares. Entonces, basta que usted le diga, tengo líquido sinovial más de 50.000. Ya usted está pensando que debe ser un patrón séptico y debe pensar que sea una artritis séptica. Y debe pensar más probable estafilococo aureus. En esta pregunta también ha venido, perdón que no esté el año ahí. Ah, este es el ENAM, perdón. Un líquido sinovial, sí es el ENAM. Un líquido sinovial de aspecto transparente, color amarillo pálido, con 0,200 leucocitos por milímetro cúbico, y cuyas células polimorfonucleares es menos del 10%. Esto es típico D. ¿Qué patrón es este? Normal, no inflamatorio, inflamatorio, séptico. Lo acabamos de ver. De 0 a 20, ya prácticamente es normal. Normal ya está. Doctor, pero no me dice a mí la viscosidad. No tiene que decirle pues todas las características, ¿no? Pero con que usted reconozca este valor como normal y que 10% de polimorfos nada más, ya está pues normal. Efectivamente, la letra D, articulación normal. Muy bien, ahora sí, vamos a comentar ahora sobre patología también articular, pero ahora es una patología articular inflamatoria. Claro, porque hemos comenzado a hablar de patología articular no inflamatoria. ¿Recuerdan cuál es? Hemos comenzado a hablar de patología articular no inflamatoria. ¿Recuerdan cuál es? Empieza con A y termina con osis. Artrosis, ¿no? Es no inflamatoria. Ojo, la artrosis es una patología articular no inflamatoria. Mucho cuidado. En cambio, ahora vamos a hablar de patología articular inflamatoria, pero vamos a ordenarnos. Primero vamos a hablar de aquellas primero que afectan una sola articulación de inicio. O sea, las monoartritis agudas. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Porque son muchas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Son dos grupos nada más, no piensen mucho. Puede ser otras más, pero son dos grandes grupos que encierran casi el 95% de las causas. Uno, artritis séptica. Dos, artritis por microcristal. O sea, gotis autogotas. Y ya está. Aquí está el 95% de todas las causas de monoartritis aguda. ¿Y dónde es la monoartritis? En cualquier lugar, pero una sola articulación. Puede ser rodillas si usted quiere, por ejemplo. Pero debe ser una sola articulación para definición de monoartritis. Muy bien, vamos a empezar comentando las artritis por microcristales o por cristales a secas también, ¿no? Pero se llaman microcristales porque son cristales pequeños, ¿no? Que se ven al microscopio. Entonces, artritis por microcristales o por cristales. Acá están los cuatro tipos de artritis por microcristales más frecuentes. Que hay masa, hay más. Entonces, de las cuatro que están escritas acá, solo nos interesa dos. La monoartritis producida por este cristal llamado monorato sódico. Y la artritis por microcristal derivado de este otro cristal llamado pirofasfato de calcio de hidratado. En el primer caso, la artritis que se produce por este microcristal de monorato de sodio se llama gota. Y la que se produce por el pirofasfato de calcio de hidratado se llama pseudogota. El patrón del líquido articular de la membrana sinovial inflamada, el patrón es un patrón inflamatorio. Inflamatorio, que ya lo habíamos comentado. ¿Hay otros microcristales? Sí. Estamos revisando las patologías más frecuentes y las que potencialmente pueden venir. Así que solo está acá nada más para que usted las recuerde en un golpe de vista. Aquí están los cuatro cristales que les he comentado, pero enfoquémonos en dos. Monorato de sodio, que tiene la forma de agujas. Y pirofasfato de calcio de hidratado, que tiene forma de rombo. No, miren. Estos son, en realidad, cuerpos extraños. Cuando esto se mete al líquido sinovial, ¿qué creen que pasa? No es que se metan, vamos a poner, está mal dicho. Cuando se forman en el líquido sinovial, porque esos cristales se precipitan. Esos cristales son producidos por precipitación de sustancias. Y cuando se forman como tales, como cristales, son cuerpos extraños. ¿Y qué creen que pasa? El polimorfo nuclear del líquido sinovial los fagocita. Y al fagocitar, va a intentar destruirlos. ¿Y qué creen que libera ese polimorfo nuclear? Metaloproteasas, enzimas de destrucción. Y eso es lo que produce la gran inflamación y el gran dolor que estos pacientes presentan. Bien, entonces, monurato de sodio, cristales en forma de aguja, en pacientes con gota. Pirofosfato de calcio de hidratado, cristales en forma de rombo, paciente con pseudogota. Los pacientes con gota, típicamente son pacientes varones. Es más frecuente, puede ser mujeres también, por supuesto. Pero es típicamente paciente varón, entre 40 y 50 años. El debut, el inicio, entre 40 y 50 años. Y la articulación que inicialmente se compromete es el dedo gordo del pie. O sea, la primera articulación metatarsofalángica. La primera articulación metatarsofalángica, o sea, la del dedo gordo del pie. En cambio, en la pseudogota, debemos recordar que esta patología se ve más frecuentemente, hombre o mujer, no importa, pero se ve más frecuentemente en el adulto mayor. Personas de 60 o 70 años. Con la edad, tenemos riesgo de hacer dos patologías así, sí o sí, no lo duden mucho. ¿Qué patologías serían con la edad que vamos a hacer? Artrosis y pseudogota. O sea, si llegamos a 80 años, no tengan pena, ¿no? Van a tener, ¿qué cosa van a tener seguramente? Artrosis de seguro y también si usted investiga bien, ¿qué va a tener? Pseudogota. Pues pseudogota en el adulto mayor y la articulación que frecuentemente se daña al inicio es la rodilla. ¿Por qué hago énfasis al decir al inicio? Porque gota y pseudogota al inicio afecta a una sola articulación, pero con el tiempo, con los años de evolución, compromete 2, 3, 4, se hace poliarticular. Entonces, mucho cuidado. El hecho que empiece con una articulación no significa que va a ser monoarticular toda la vida, sino que empieza con una articulación, pero en la evolución y en el mal manejo, o en la mala adherencia del tratamiento también, porque le echamos la culpa siempre al médico, ¿no? Pero el paciente a veces no hace caso, no a veces, frecuentemente, ese paciente va a tener poliartritis. Quiero hacer hincapié. Si bien muchos textos señalan que la rodilla es la primera articulación que se afecta en la pseudogota, hay algunos otros textos que no son pocos que señalan que la muñeca es la región más frecuente, la región articular más frecuentemente comprometida al inicio. En la pregunta que veremos luego, hay una de las dos nada más. Claro, y si vienen las dos, ahí está el problema. ¿Usted qué va a responder? Yo le diría que responda a rodilla, pero si el profesor buscó el libro y dice ahí muñeca y marca muñeca, ¿usted contra quién viene? ¿De quién se va a acordar? Entonces, yo sospecho, y seguro que los profesores que están en el pool a la hora de preguntas, es improbable que pongan los dos. Es improbable que pongan los dos. Pero insisto, mi recomendación será que, bueno, lo digo porque hemos revisado, de 10 libros textos, no folletos, separatas, no en internet, de 10 libros textos reumatológicos y de medicina interna, de 10, 6 o 7 dicen rodilla, 3 o 4 dicen muñeca. Bien, gota. Ya les comenté algo sobre la gota, es una enfermedad frecuentemente de varones. Se forman microcristales, y los microcristales se forman por el exceso de ácido úrico. El exceso de ácido úrico forma microcristales. El ácido úrico normalmente no debe pasar de 7 miligramos por decilitro en la sangre. Cuando pasa de ese valor, cuando pasa el valor de 7 miligramos por decilitro en la sangre, va a tener un nombre, una denominación a esa patología. ¿Cómo se llama eso? Cuando pasa más de 7 miligramos por decilitro en la sangre, ¿cómo se llama esa patología? ¿Gota? No. Se llama hiperuricemia. O sea, el ácido úrico está elevado. Y usted dirá, pero ¿cómo? Se está diciendo que cuando se eleva hay gota. Sí pues, pero no siempre. Es decir, una condición fundamental para que haya gota es que el ácido úrico esté elevado. Pero no todo paciente que eleva ácido úrico hace gota. Por lo tanto, la hiperuricemia es el factor de riesgo y es el factor prioritario sin el cual no existiría gota. Pero de ahí a cada gota, no siempre. Es más, de 100 pacientes con gota, perdón, de 100 pacientes con ácido úrico, solo 10 de ellos harán gota. O si quiere verlo de otra manera, de 10 pacientes con hiperuricemia, uno de ellos nada más hace gota. Entonces, mucho cuidado, no se confundan. Entonces, esto de acá es la definición de hiperuricemia. Y cuando va aumentando más, 8, 9, 10, a mayor valor, mayor riesgo de precipitación del ácido úrico en cristales. ¿Y esos cristales dónde se precipitan? En tejidos y sobre todo y al inicio en articulaciones. Justamente, donde se precipitan al inicio es en las articulaciones. ¿Y en qué articulación frecuentemente se precipita al inicio la gota? En el dedo gordo del pie. ¿Puede ser en rodilla? Sí. En muñeca, donde quieran, pero principalmente aquí en el dedo gordo del pie. Entonces, cuando hablamos de gota, es porque ese paciente no solo tiene aumento de ácido úrico, sino porque además ya ha hecho inflamación. ¿Dónde? En las articulaciones. O sea, tiene artritis. Entonces, hiperuricemia más artritis, eso es gota. Usted punza y va a sacar cristal de monorato de sodio. Y ya les voy adelantando. Ese cristal de monorato de sodio es el gol estándar en el diagnóstico. Para diagnosticar fehacientemente gota, usted tiene que demostrar que ese líquido tiene cristales de monorato de sodio. Usted dirá, ¿pero para qué? Si ya tiene el ácido úrico en 15. Dice, no basta que el ácido úrico esté en 15. Eso no garantiza que tenga gota el paciente. Usted tiene que demostrar cristales de monorato de sodio en articulación. Eso define gota. Es más, hay pacientes que tienen cristales de ácido úrico en la articulación. Y en ese momento, ojo, digo en ese momento, usted le toma sangre para ver el ácido úrico. Y el ácido úrico está normal. No es frecuente, pero puede pasar. Por ese motivo, no se confíe. No siempre el paciente que tiene gota, no siempre tiene el ácido úrico elevado en ese momento. ¿Por qué? Si usted acaba, usted dirá, pues usted acaba de decir que siempre tiene que estar. Sí, pues, pero cuando comienza a presentarse los cristales, esos cristales consumen ácido úrico sérico. Y por lo tanto, ¿cómo va a estar el valor sérico del ácido úrico en ese momento? El ácido úrico puede disminuir, pero transitoriamente. Y eso no es que sea frecuente, pero se puede presentar. Así que, si usted cree que un paciente tiene gota, porque clínicamente viene con una inflamación del dedo gordo, es varón, obeso, hipertenso, sedentario, como veremos luego, por más que el ácido úrico esté normal, usted tiene que punzar la articulación y seguro que en la articulación encuentra cristales de monorato de sodio. Usted no debería dejar de punzar la articulación si encuentra el ácido úrico normal. No, porque puede ser normal. Si usted piensa que el paciente es gotoso, insisto, por más que el ácido úrico esté normal, debe punzar la articulación. Bien, acá seremos, ¿cuántos? 40, 50. A ver, de los 50, uno de nosotros debe tener ácido úrico elevado, hiperglicémico. O sea, miren, miren la prevalencia, es alta, de la hiperglicemia. Y al revés, gota, 10% de ese es hiperglicemia. Lo que les decía hace un momento, de 10 pacientes con hiperglicemia, uno de ellos tendrá gota. Ahora, la hiperglicemia, el aumento del ácido úrico en sangre, depende de muchos factores. Hay factores que incrementan la producción del ácido úrico. Hay factores que disminuyen la eliminación del ácido úrico. O sea, si uno elimina menos el ácido úrico, va a aumentar. Si uno produce más ácido úrico, va a aumentar. ¿Qué más frecuente? Que no se elimine ácido úrico. Y la causa más frecuente que no se elimine ácido úrico es la que no se conoce. O sea, el riñón, algo le pasa al riñón que no elimina el ácido úrico, intrínsecamente. Sin embargo, lo que han preguntado más es fármacos asociados que disminuyen la excreción del ácido úrico y que aumentan el ácido úrico en sangre. De los fármacos que ustedes deben recordar, que aumenta la concentración del ácido úrico porque disminuye la excreción por el riñón, y así se va acumulando en sangre, a la cabeza, hidroclorotiazida. ¿Qué más han preguntado? Han preguntado de piracinamida, que también está acá, no olviden, piracinamida. Han preguntado también, eso ya en el enán, etambutol. Y también la aspirina, pero a dosis bajas. En cambio, hay patologías que aumentan la síntesis del ácido úrico. Por ejemplo, cuando hay destrucción de un tumor, post-tratamiento quimioterápico, destruir un montón de células tumorales, gran cantidad de ácido úrico, pues por la destrucción, ¿no es cierto? Se entiende, leucemia, mieloma múltiple, en patologías de gran recambio celular, psoriasis. En cambio, puede que el paciente nazca con una alteración genética, una alteración en la ruta metabólica, y no tenga la enzima hiposantina, guanina, fósforo, ribosil, transferasa. Si no hay esta enzima, entonces el paciente va a aumentar tremendamente el ácido úrico en sangre, desde el nacimiento, eso se llama el síndrome de Lech-Nihan, ¿no? Pero también puede que presente un exceso de otras enzimas, y por el exceso de esas otras enzimas, también tendrá aumento de purina. Si al aumentar las purinas, aumenta el ácido úrico. 5-fosforribosil, pirofosfato, sintetasa. Esto se ve más en neonatos, en pediatría, ¿no? Pero igual les comento porque es una patología primaria, hereditaria, poco frecuente, pero recuerden que existe. En la gota, debemos recordar que en un primer momento, el paciente solo tiene ácido úrico elevado, no tiene síntomas. A eso se llama hiperuricemia sintomática, hiperuricemia sintomática. Está en la primera fase. Luego, el paciente debuta, y el primer ataque de dolor articular, inflamatorio, lo hace acreedor de su título de gotoso. Por más que no tenga ningún otro ataque en su vida, imagínense que nunca más tenga un ataque, ese paciente muere con el diagnóstico de gota. Bien controlada, lo que quieran, pero ya tuvo su primer ataque, y único de repente. Pero no es frecuente, ¿no? Lo frecuente es que tiene un ataque, luego otro, y otro, otro, a lo largo de su vida, muchos ataques. Y como ven, entre ataque y ataque de dolor, hay episodios sin dolor. El ataque de dolor se llama ataque agudo, como crisis gotosa también le llaman acá, pueden poner aquí crisis gotosa o ataque agudo de dolor. El dolor es intenso, insoportable. Me hace recordar a un cálculo renal que está migrando. ¿Han visto, todos han visto acá, seguro, un paciente con cálculo renal en la emergencia cuando llega? Pues más o menos es de esa intensidad, es sumamente intenso. Y bueno, luego, la gota intercrítica es cuando el paciente no tiene dolor, y está en la etapa de luna de miel, ¿no? Todo felicidad, no hay dolor, todo está tranquilo. Y luego, el paciente aparece con otro ataque agudo de dolor. Pregunta, ¿por qué el paciente tendrá otro ataque agudo de dolor? Recuerden que el paciente con gota ya nace con predisposición a ser gotoso, no es que sea gotoso. Nace con predisposición, genéticamente está predestinado a ser gota, ¿por qué? Porque en su chip, el ácido úrico va a elevarse. ¿Por qué se eleva en esos pacientes con gota? No se sabe muy bien, se sospecha que no botan mucho ácido úrico por el riñón. Y ese paciente tiene un ácido úrico elevado, 8, 9, 8, 9. Frecuentemente son diabéticos, hipertensos, obesos, sedentarios. Ya, pero con 8 o 9 no hacen gota. Lo que ocurre es que estando con 8 o 9, estando con 8 o 9 de ácido úrico asintomáticos, 15 años de la hija, se mete, o Navidad, año nuevo, porque acabamos de pasar, un consumo brutal de cerdo y las comidas copiosas, ¿qué cosa producen? Elevación tremenda de ácido úrico. Por lo tanto, ese paciente que tenía 8 o 9, ¿qué hace? 12 o 13. ¿Y qué creen que ocurre ahí? Su primer ataque de but de gota. Y los siguientes debuts serán justamente asociados a esos factores que aumentan el ácido úrico. Por ejemplo, acá le diagnosticaron hipertensión y le dieron, de repente, hidroclorotiazida. Y debuta, no debuta, perdón, hace otro ataque de uvo de gota. Acá le diagnostican de tuberculosis y le dan insoneacida. Otro ataque de gota. Aquí el paciente, de repente, se va a una marisqueada. Gran cantidad de mariscos aumentan el ácido úrico. Embutidos por acá, consumo de alcohol, o sea, estrés. El estrés también aumenta el ácido úrico. O sea, cada uno de estos ataques a uvo de gota está asociado a un factor desencadenante que aumenta el ácido úrico. Pero que ya de por sí el paciente lo tenía elevado. Al final, después de muchos años, el paciente tiene el depósito de los cristales no solamente en la articulación, sino también en los tejidos. Y a eso ya se llama gota tofasia crónica. ¿Y en qué tejidos frecuentemente se depositan? En los tejidos blandos, como por ejemplo, en el subcutáneo. Puede ser en el pabellón auricular, puede ser en los dedos y además compromete el riñón. Compromete el riñón. Gota aguda. El paciente consume una gran cantidad de alimentos y tiene su debut, su primer ataque de debut acá. Dolor articular, dedo gordo. ¿Cómo se llama la inflamación del dedo gordo del pie? De la primera articulación metatarsofalángica. ¿Cómo se llama? Podagra. Así se denomina, podagra. De 100 pacientes que empiezan haciendo el diagnóstico de gota, de 100 pacientes, 90% de ellos debutan con el dedo gordo. Un 10% debuta con rodilla. Entonces, es frecuente que debuten con podagra. El dolor es muy intenso, puede durar horas o incluso días, pero es un dolor sumamente intenso. En la etapa crónica de la enfermedad, ya los depósitos no solo son en articulaciones, que también se presenta, sino además, miren acá, en el pabellón auricular, depósito de cristales. Esto se llama tofo y por eso se llama también fase tofasia. Porque aparte del compromiso articular, hay tofos aquí en la oreja, en el pabellón auricular. Y miren, hay tofos también en los tejidos blandos. Acá hay un tofo que se ha roto y ha eliminado un material blanquecino. Acá hay un tofo que aún está por romperse, abajo en el dedo índice de la mano izquierda. Acá también hay otro tofo, acá hay otro tofo. El riñón también es dañado por la gota. ¿Y qué parte del riñón se va a dañar? El intersticio. Produce un daño intersticial crónico. A eso se llama nefropatía gotosa. Pero el riñón también se puede dañar de otra forma. ¿Cómo? Formando cálculos. Cálculos de ácido úrico. Esos cálculos van a obstruir la vía urinaria, van a obstruir la pelvis y eso condiciona infecciones a repetición. Esos cálculos no se ven en una placa de rayos X. Son cálculos radiolúcidos. No se ven. El diagnóstico de gota, usted ya sabe que es a través de la punción del líquido articular para ver qué cosa, esto que está acá, qué cosa es esto, es el cristal de monorato de sodio. ¿Y quién está fagocitando este cristal de monorato de sodio? No se confundan, no es el macrófago. ¿Quién lo está fagocitando? El polimorfo nuclear. Ha sido pregunta de examen. Está en el Robbins, por ejemplo. Una pregunta tranquilamente puede pasar en histopatología. El polimorfo nuclear es el que fagocita. Pero de mentira, porque este cristal no se va a destruir. Pero en el afán de fagocitarlo, libera enzimas que son las que producen inflamación. Esto que está a la derecha, ¿es líquido sinovial? No. ¿Qué cosa es? Material tofáceo. Ese material que habíamos visto que salió de acá, ese material puede ser examinado y también se va a encontrar ahí polimorfo nuclear y también cristales. El tratamiento de la gota. En la primera fase no hay tratamiento asintomático. No se trata. Solo se controla los factores que desencadenarían un ataque de gota. Si es obeso, bajarlo, si controlar la obesidad. Si es diabético, controlar diabetes. Si es sedentario, que haga ejercicio. O sea, se modifica todo. Consume en exceso carnes rojas, quitarle carnes rojas. Pero cuando tiene un ataque agudo de gota, el fármaco de elección son los aines. Si no controla con aines, colchicina. Y si no controla con colchicina, se infiltra con corticoides. Si el paciente no puede usar aines porque es alérgico de repente. O no puede usar aines porque tiene daño renal. Vamos a suponer que tenga daño renal. No puede usar tampoco aines. En ese caso, el fármaco de elección, ¿cuál sería? Colchicina. La colchicina es un fármaco más potente que los aines. Pero no es de elección de inicio porque es muy tóxico también. Entonces, por ese motivo, el de elección es los aines en general. Insisto, cuando no se puede usar aines de primera instancia, usar colchicina. Y ahí se ve riesgo-beneficio. Colchicina es muy bueno, sí, pero también tiene evento adverso. Pero a ver, no importa, dale, a ver cómo va. Y cuando el paciente está sin dolor en la gota intercrítica, ¿qué hay que evitar, se acuerdan? Que hay que evitar en la gota intercrítica que aumente el ácido úrico en sangre. ¿Cómo evitamos que aumente el ácido úrico en sangre más de lo que puede estar aumentado? ¿Cómo evitamos eso? ¿Botando más ácido úrico por la orina o evitando que se forme? ¿Cómo evitamos que se forme? Con alopurinol, principalmente con alopurinol. ¿Cómo eliminamos el ácido úrico por la orina más rápido hasta donde se puede, hasta cierto punto? Con Provenecit. El Provenecit es un úrico súrico. ¿Qué significa úrico súrico? Que bota ácido úrico por la orina. Pero el fármaco más usado y el más potente es el alopurinol. ¿Qué hace el alopurinol? Inhibe la síntesis del ácido úrico. ¿Cómo inhibe la síntesis? Bloquea a la enzima santino-oxidasa. Que fue pregunta alguna vez hace ya como, creo que 30 años, ¿no? ¿Cómo actúa el alopurinol? Bloquea la enzima santino-oxidasa, que es una enzima limitante en la formación del ácido úrico. Entonces, si el paciente utiliza esta medicación, puede que frene ataques de gota aguda. A ver, comentando. Vamos a empezar a usar a inés en el paciente con ataque agudo de gota. Su primera pregunta pudiese haber sido, ¿cuál es el mejor a inés? Realmente, el mejor a inés que llega a tejidos blandos es la indometasina. ¿Cuál es el problema de indometasina? Que es muy tóxica para el estómago. Por lo tanto, si empezamos con indometasina 25 cada 8 y le va bien, ya no tiene por qué usar cochicina. Pero si el primer día que usted usa indometasina 25 cada 8 y el dolor no ha mejorado, usted al día siguiente puede empezar con cochicina. Usted dirá, pero le he dado 25 cada 8, mejor le doy 50 cada 8. Un ratito, mejor no aumente mucho todavía porque sí puede ser gastrotóxico. Yo ahí más bien le diría, dele cochicina 0.5 miligramos cada 24 horas de repente y con eso balanceo los dos y actúo mejor. La cochicina es un fármaco muy efectivo porque inhibe la polimerización del citoesqueleto de las células, en general de las células, pero sobre todo del polimorfo nuclear y evita que el polimorfo nuclear libere las enzimas que tiene en las vacuolas. Por lo tanto, también impide la exocitosis. Conclusión, y los mecanismos son diferentes y entonces sería una sinergia bastante aceptada. Ahora, ¿qué pasa si usted usa aines? ¿Qué pasa si usa colchicina o no puede usar colchicina? Use corticoides. Corticoides en la articulación afectada. Y usted dice, pero si son 5 articulaciones afectadas, no va a picar 5 veces. En ese caso, usa corticoides sistémicos, ¿no? Colchicina. Colchicina, ¿por qué no se regula con el daño renal? Y además, porque si usamos aines, el daño al riñón es mayor. Recuerde que los aines disminuyen la perfusión del glomérulo. Los aines bloquean la prostaglandina. Al bloquear la prostaglandina, cierra la arteriola aferente del glomérulo. Si cierra la arteriola aferente, no entra sangre al glomérulo, disminuye la tasa de filtración y el riñón se daña más. Por lo tanto, no use aines usted en un paciente con RC de primera instancia. Salvo que sea necesario, pero evítenlo, ¿no? Por eso en esos pacientes mejor colchicina. El fármaco de elección de la gota tofasia es el alopurinol. Porque en la gota tofasia el problema es, sobre todo, que vamos a tener daño a nivel renal. Y, por supuesto que también, si hay dolor, tendrá que usar, pues, este, colchicina, por ejemplo, ¿no? Porque ya el riñón se ha dañado. Pero el alopurinol es el elemento clave para evitar que se siga dañando más. Pseudogota. Pseudogota no viene de hace casi veintitantos años en el examen, pero igual se los he colocado para hacer la comparación con gota. ¿Por qué se llama pseudogota? Porque también es un microcristal y aparece como monoartritis, pero más frecuentemente en rodilla. El cristal es el pirofofato de calcio. Y, miren, la característica de la pseudogota, llamado también, coondro, es su sinónima, coondrocalcinosis, su sinónimo, es la, miren, la concentración de ese cristal, pero en el cartílago. El depósito del pirofofato de calcio es en el cartílago yalino o fibroso. Y en una placa de radios X, usted puede ver ese depósito de calcio en el cartílago, cosa que no se debe ver. Acá lo ve, perfecto, entonces eso es patológico. Usted ve el cartílago acá como un fantasma, se acabó, pseudogota. Frecuente en el adulto mayor, inicia más en rodilla, luego se hace poliarticular. En la radiografía, el dato clave es esos depósitos punteados o puntiformes o lineales en el cartílago articular o en los meniscos inclusive. Y el tratamiento es igual, AINES, que podemos empezar frecuentemente con ellos, colchicina o sinocorticoides. A ver, ¿qué opinan acá? ¿Cuál de las siguientes condiciones es específica para el diagnóstico de artritis gotosa? ¿Cuál de las siguientes condiciones es específica para el diagnóstico de artritis gotosa? ¿Cuál es el método específico, o sea, el gol estándar para el diagnóstico de gota? ¿Qué hemos dicho? Sin leer las alternativas, es identificar cristales de monurato de sodio en el líquido sinovial. Ya está. Letra C. No se complique, ¿no? Es una pregunta sencilla. Muy bien, que es podagra. No se emocione, por favor. Tómelo con calma, con tranquilidad. Crea lo que le están preguntando. ¿Qué opinan acá? La parte de suerte en el examen no es que usted adivine la respuesta. La parte de suerte en el examen es que le preguntan lo que usted sabe, ¿no? Que le preguntan lo que usted revisó. Eso es en teoría, si es que ya podemos señalar que hay suerte en el examen, ¿no? ¿Qué dice? La respuesta es, ¿qué es la podagra? La inflamación del primer dedo gordo del pie. Ya, pero, ¿qué articulación es esa? La primera articulación metatarsofalángica. Eso es podagra. La condrocalcinosis se genera, como señalamos. La condrocalcinosis es una enfermedad. Gracias por la pregunta, doctora. Vamos a aclarar. Si bien es expuesto que la pseudogota tiene como sinónimo condrocalcinosis, no siempre la condrocalcinosis se asocia a pseudogota. No siempre. Hay otras patologías que condicionan condrocalcinosis, pero mucho más frecuentemente se evidencia en pseudogota. La condrocalcinosis se presenta en un estadio avanzado de pseudogota. No al inicio, sino en estadios avanzados. Y se presenta condrocalcinosis, aparte de pseudogota, cuando hay alteraciones del metabolismo del calcio. Por ejemplo, en pacientes que presentan patología de la paratiroides y también de la tiroides. En pacientes con hemocromatosis también se presenta. Pero eso se ve en gente más joven. En cambio, lo habitual es lo que estamos viendo acá, que es en edad mayor, en gente adulta mayor. No sé si eso responde a su pregunta, doctora, ¿no? Porque, claro, yo les he dicho que es sinónimo, sí, pero ojo, condrocalcinosis también se puede presentar en otro grupo de patologías. Muy bien, entonces, la respuesta acá ya habíamos visto que es la letra C. Y estábamos acá, que es la metatarsofalángica. ¿Cuál es la principal complicación de la hiperuricemia, residentado médico 2017? A ver, respondan, por favor. Yo sé que ustedes ya vieron la pregunta, las han visto de repente en su simulacro, pero ha pasado un montón de agua bajo el puente, ¿no? Entonces, ahorita están con los conceptos que hemos visto y usted, a ver, ¿qué respondería con todo eso? Claro, usted dice la principal complicación de la hiperuricemia. ¿La hiperuricemia puede traer complicación? Puede que no traiga ninguna, ¿no es cierto? Ya, pero ya, y si tuviese complicación, ¿cuál es su principal? Principal es un problema de interpretación. Porque, a ver, ¿quién se ha muerto de un problema articular? Intenso, no sé, poco probable, ¿no? Pero usted sabe que puede haber compromiso por hiperuricemia a nivel renal, ¿no es cierto? Claro, por cálculo, nefrolitiasis, hacen infecciones urinarias. Ya, pero también puede haber daño intersticial crónico, dijimos, y puede haber RC. Yo podría pensar que la manifestación más importante de la hiperuricemia va a ser el compromiso renal, va a ser la RC que este paciente haga. Podría ser, y no estaría mal. Busco un libro, yo demuestro eso y reclamo. Lo que pasa es que no se puede reclamar en el examen. Entonces, respondemos por lo más sencillo, por lo que tiene menos inusualidad, por lo más simple, en otras palabras. Cuando hay hiperuricemia, ¿qué complicación más frecuente podemos encontrar? artritis, o sea, gota, en otras palabras. Eso es lo que deben responder y esa es la respuesta correcta a esta pregunta del año 2017. Por supuesto que no es una pregunta directa, puede haber muchas vertientes, puede haber posibilidad de reclamos, pero esa ha sido la respuesta dada ese año, ¿no? Sí, pues, la gota es una, la gota, o sea, cuando le dan artritis acá es sinónimo de gota, por si acaso. O sea, la gota es una complicación. Claro, pero gota es un espectro más amplio. Gota es compromiso del riñón, compromiso de partes blandas, en cambio, artritis es una parte muy especial de la gota, ¿no? Y aquí... A ver, ¿cuál es la respuesta entonces? Al unísono, a ver, ¿qué letra es? La B, hay una B que parece D. La metformina no creo que marque, ¿no? La metformina tiene evento adverso. ¿Cuál es el evento adverso que hay que tener en cuenta en metformina? La dispepsia, ¿no es cierto? Produce dispepsia, puede causar gastritis. El uso crónico de metformina puede causar deficiencia de vitamina B12, anemia macrocítica, ¿no? Por déficit de B12, ya, pero no es lo frecuente. Acidosis láctica también podría... Más raro, ¿ya? Acidosis láctica. No, la B no debe ser, sino es la D que acabamos de ver hace un rato. Hidroxicloroquina, que es un fármaco, ¿no es cierto? Que básicamente aumenta la resorción del ácido úrico. El ácido úrico está eliminándose por la orina y la hidroclorotidacida hace que se reabsorba más y vaya otra vez a la sangre, ¿no? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? En una pregunta siempre hay un párrafo, algo que los salva o rápidamente los conecta con la respuesta, los ayuda a recordar algunas cosas y a pesar que no se entienda muy bien el enunciado, ese párrafo puede ser la salvación para que usted oriente rápidamente a la respuesta correcta. Si usted solamente de esta pregunta, usted lee esta parte, miren, radiografía de rodilla, aumento de partes blandas y calcificación lineal intraarticular derecha. O sea, esta calcificación lineal dentro del cartílago, intraarticular lógicamente dentro de articulación, tiene que hacerlo pensar usted en un, esto es una chondrocalcinosis, lo que está acá definiéndose es una chondrocalcinosis. Claro, si usted entiende eso, de arranque, ¿qué va a buscar? Ya pues dice pseudogota, pero para mala suerte de usted no hay pseudogota. Pero usted sabe que en pseudogota, ¿qué cristales se encuentra? Pirofosfato de calcio de hidratado. A ver, esta es una mujer adulta mayor de 80 años que viene por dolor en ambas rodillas. Adulta mayor con dolor en ambas rodillas, ¿qué debe ser por probabilidad? Empieza con A y termina con osis. Artrosis es lo más probable, así que no se complique. Más derecho que izquierdo, está bien, pues, artrosis. Incluso no puede caminar, si pues la artrosis tiene episodio de mayor dolor. Ojo, ojo, no se confundan. La artrosis también en invierno, la artrosis duele más, produce mayor dolor que en verano. Muy bien, acá el hemograma dice hemoglobina 12, límite, ¿no? Leucocitos normales. Glucosa un poco alta, ¿será diabética la paciente? Urea normal. BCG 40, un poquito alta, ¿no? Casi en el límite superior para la edad. Calcio un poquito elevado. Fósforo normal. Ácido úrico elevado. Ah, gota. Gota a los 40, a los 80 años y mujer encima es poco probable. Podría ser, pero es poco probable, ¿no? Ana positivo, 1 sobre 180. Pero qué lupus que debute con articulación de rodilla nada más y sin otro compromiso sistémico en adulto mayor. Factor hematoideo, 1 sobre 80. En los adultos mayores, el factor hematoideo puede ser positivo a títulos bajos y es normal. O piense usted que tiene AR, o sea, que debute con rodillas. Tampoco. La AR debuta con articulaciones pequeñas, ¿no? Con las grandes. Y cuando usted está al borde de la locura, bueno, cuando dice, pasa otra pregunta, ¿qué lee? Radiografía de rodillas, aumento de partes blandas y sobre todo esto, calcificación lineal intraarticular derecha. ¿Qué es esto? Y ya le digo, chondrocarcinosis, ¿no? Porque acá preguntan, hacen artrosentesis y que encuentran pirofofato de calcio dihidratado propio de una pseudogota. O sea, no olviden, en un adulto mayor con compromiso articular de rodillas, si no es artrosis, que debe ser pseudogota, ¿no? También puede ser otras cosas, pero piensen en esas dos primero. ¿Qué articulación se afecta más frecuente en la chondrocalcinosis? Ya lo hemos visto, para que quede claro, rodilla, ¿no? Rodilla al inicio. Luego ya se afecta todas las articulaciones. Bien, y antes del break, veamos artritis infecciosa. La artritis infecciosa, por definición, es una artritis por un agente infeccioso, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser? Un virus, una bacteria o un hongo. Pero se llama artritis séptica cuando la artritis infecciosa es producida por un germen que produce mucha pus. Pus, cuando es una bacteria que produce pus. ¿Cuál puede ser? Estafilococo aureus, Echerichia coli, puede ser gonococo, gonococo, etc. Puede ser un montón de bacterias que producen pus. Pero clásicamente se las ha dividido en dos grupos, no gonocócicas y gonocócicas. En el grupo de las gonocócicas, ¿quién cree que está representando a las gonocócicas? El gonococo, pueden decirlo, la inicio de la gonorreae. Y en el grupo de no gonocócicas, ¿quién representa, quién es la más frecuente? Estafilococo aureus. De las dos, no gonocócicas y gonocócicas, ¿cuál de las dos es más frecuente? La no gonocócica. La no gonocócica. ¿Cómo llega a la articulación ese germen, esa bacteria? ¿Cómo llega? La forma más frecuente es por vía sanguínea, por vía hematógena, es la vía más frecuente. Muchas veces el paciente tiene un absceso glúteo. Va a la farmacia, le meten una aguja en mala condición de esterilización, mala asepsia, antisepsia. Se forma un absceso y desde ahí comienza a mandar bacterias a la sangre. Y el paciente no solamente hace artritis séptica, ¿qué creen que también hace? Endocarditis. Bueno, como fuere la cosa es que la vía más frecuente es hematógena, de cualquier otro sitio viene. Puede ser de la piel también, muchas veces es una celulitis, también por ahí se mete el germen. Otras veces llega directamente por una malpraxis, hacen mala asepsia y de antisepsia y hacen una artroséntesis. Traumatismos directos con compromiso hueso inclusive. Una bursitis infecciosa puede también comprometer, una osteomielitis también. En realidad hay diferentes focos, pero el más frecuente es el hematógeno. Se llama séptica, no gonocócica o gonocócica, pero en el caso de la séptica propiamente se llama así porque hay bacterias piógenas, el compromiso principalmente es de la rodilla. Y si bien puede haber dos, tres o cuatro bacterias al mismo tiempo, frecuentemente es por una sola bacteria. Y frecuentemente también es una sola articulación. Claro, porque estamos en el grupo de monoartritis, ¿se acuerdan? Ya, pero a veces el bicho no solo se localiza en una articulación, a veces está en dos o en tres o en más. Ya, pero frecuentemente debuta como monoartritis en el 90% de los casos. Pero, ¿qué pasa si el paciente tiene infección por VIH, por ejemplo, y tiene artritis séptica? Debemos pensar que esa artritis séptica no es monoarticular, sino que es oligo o poliarticular. Es decir, cuando hay pacientes que tienen factores de riesgo para alteración de la inmunidad, la artritis séptica no es mono, sino es oligo o poliarticular. Otro ejemplo en el diabético. Otro ejemplo en pacientes que usan corticoide a altas dosis. En esos pacientes, la artritis séptica puede que no sea monoarticular, sino que sea oligo o poliarticular. Muy bien, igual siempre la articulación más grande es la que se afecta. Ojo, la rodilla es la articulación más grande. Inicialmente puede haber otras más también. Ya les dije, el bicho más frecuente es el aureus, pero si el paciente tiene prótesis articular, el bicho más frecuente es epidermidis. Esta enfermedad, como algunas otras, requiere tratamiento urgente. ¿Recuerdan alguna otra enfermedad importante también que pregunten en los exámenes y que requiera tratamiento urgente? ¿Se acuerdan, por ejemplo, un taponamiento pericárdico agudo? Sí, agudo crónico. Taponamiento pericárdico, tratamiento urgente. Hay que hacer pericardiosentesis. Esa es una emergencia médica. Igual. Artitis séptica, está bien, el paciente no se morirá en ese momento, pero ¿qué puede ocurrir con su articulación si usted no la maneja de inmediato? Se va a destruir la articulación. Por lo tanto, artitis séptica es una emergencia médica. Tratamiento. Punción. Miren acá el líquido, ¿qué color tiene? Purulento. Punción, artrosentesis, ¿para qué? Para hacer un gram. Y según el gram, veremos el antibiótico. El gram sale a la hora. Y debemos empezar antibiótico empírico. Si el gram es positivo, si el gram es positivo, daremos oxa. Si el gram es gram, si la bacteria es gram negativo, empezaremos con ceftriaxona. Gran positivo, oxa, gram negativo, ceftriaxona. Si el paciente es alérgico a betalactámicos, nos complicamos. ¿Qué fármaco daríamos si es alérgico a ese paciente? Ya no daríamos oxa en el caso de los gran positivos. ¿Qué daríamos? Bancomicina. Oclinda, inclusive. Banco o clinda. Si es gran positivo. Si es gram negativo y es alérgico a los betalactámicos, ya no le podemos dar, pues, ceftriaxona, ¿no? Entonces, ¿qué fármaco le daremos alternativamente a ceftriaxona? Si profloxacina. Si fuera alérgico a la ceftriaxona. Pero, al sacar usted líquido, al sacar usted líquido, mucho cuidado. Si bien hace el gram, también va a mandar un poco de líquido para cultivo. El cultivo sale a los dos o tres días. Y con el resultado de cultivo, usted modifica tratamientos y amerita. Y si no, continúa. Pero usted, lo que no debe ocurrir es que usted espere al cultivo para recién empezar el tratamiento. Eso no debe ocurrir. El tratamiento con antibiótico empieza, ni bien usted tiene el gram. Y el gram sale a la hora de la punción. Otra cosa importante. Tiene que sacar la mayor cantidad de líquido. Tiene que hacer atrosentesis con drenaje de pus del articulador. Todo el líquido, toda la pus que está acá tiene que salir. Porque si usted deja la pus de aquí, que está viendo esa pus y estuviera adentro, destruye la articulación. Destruye el cartílago. ¿Qué hemos dicho? Cartílago que se destruye, ya no se regenera. ¿Y el antibiótico cuánto tiempo voy a continuar dándola? Las guías clínicas dicen actualmente cuatro semanas. Pero depende de la articulación, cuando es muy grande, como la cadera, se puede usar hasta seis semanas. Y las guías clásicas señalan antibiótico endovenosa. Las guías clásicas, las guías actuales dicen dos semanas endovenoso, dos semanas puede ser vía oral. Pero en conclusión, cuatro semanas, como mínimo en todo caso. Y si es endovenosa, mejor. Y en el caso de la artritis séptica gonocócica, el bicho que produce este cuadro es el diplococo gran negativo, llamado Neisseria gonorreae. Más frecuente en mujer joven. Este problema aparece porque las mujeres jóvenes tienen colonizando el endocérvix. ¿Quién coloniza el endocérvix? El gonococo. Y frecuentemente no tiene síntomas. Es asintomático. Pero ese gonococo prolifera en gran proporción cuando la paciente menstrua. Porque el gonococo se alimenta de sangre. Y este gonococo, cuando aumenta en cantidad, se mete a la vía sanguínea y así llega a las articulaciones. Hay otros factores predisponentes, pero este, la menstruación, es uno de los más importantes. ¿Cómo reconozco una artritis por gonococo? Porque aparte de tener artritis, ojo, y esa es otra cosa que no les he comentado, el tipo de artritis en gonococo es migratorio. ¿Qué significa? Que empieza de repente en rodilla. Baja rodilla, empieza de repente en tobillo. Baja tobillo, luego empieza en codo. Baja codo y empieza en muñeca. Muñeca, o sea, va migrando. Y no solo es una artritis migratoria, también hay una tenocinovitis. Ya, pero aparte de la artritis migratoria, que es el dato clave, hay otro dato importante para pensar en gonococo, que es compromiso de la piel. O sea, dermatitis, como ven ustedes en la foto, hay lesiones vesículo, eritematosas, pustulosas inclusive. Y el dato clave será, artritis con dermatitis, piense en gonococo y mujer joven, más aún todavía. Es un diplococo gran negativo, se puede aislar en sangre, se puede aislar en líquido sinovial, pero no siempre se aísla en sangre. No siempre se aísla en líquido sinovial, no siempre. Pero donde siempre lo vamos a encontrar es, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Del canal endocervical. Por eso el método más sensible es buscarlo en el canal endocervical. Tratamiento, se extrazona durante 10 a 14 días. Y antes del break, ahora sí, preguntan, ¿cuál es el microorganismo más frecuentemente aislado en la artritis no gonococica? El más frecuente en la no gonococica de las sépticas, aunque no dice sépticas, pero se entiende que están preguntando por ello, es el estafilococo a un, o sea. En la artritis infecciosa aguda no gonococica, el criterio más importante para elegir el antibiótico es, ¿en función a qué se elige el antibiótico en la terapia empírica? Ojo, al inicio, o sea, en la terapia empírica, ¿en función a qué se elige? ¿Qué tenemos que tener para empezar el antibiótico empíricamente? ¿Cultivo? No. ¿Qué tenemos que tener como mínimo? El gram, se acabó, el gram. Pregunta del 2017, ¿cuál es la articulación más afectada en una artritis infecciosa? ¿No lo leyeron? No dice énfasis, acá está. Articulación más afectada, rodilla. ¿Por qué? Porque es la más grande, tiene más probabilidades de comprometerse. Puede ser cualquiera, pero la rodilla es la más frecuente. Muy bien, hasta aquí hemos visto el 80% de los temas que han venido en reumatología. Entonces ya me voy, doctor, gracias. No, por un ratito. La segunda parte que también tiene los temas que faltan y también tema temas potenciales, por si acaso, la vemos después del break, ¿no? Gracias.